¡Suscríbete al canal! 25 abrazos, pero por lo demás todo muy bien, Javi. Qué buena presentación del programa. Eh… ¿Poned música épica? Espérate, espérate, Gemita. No, no, espera, espera. ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Dale, dale! ¡Dale, Gemita! ¡Qué soporte, qué soporte! ¡Qué soporte, que vamos primeras! ¡Qué soporte, Gemita! ¡Que vamos primeras, toma! Pero ¿qué es esto? Súbete a la porcineta, la madre que me parió. Espérate, espérate, ¿cuál es la cámara? ¡Qué soporte, Gemita, qué soporte! Aquí estamos, espérate. Yo no soy, yo no soy. Vamos, primera. Bravo. ¡En solitario, Gemita! ¡En solitario! Con líderes ya ni nada, en solitario. Ni hostias. Me quedo por aquí. Bueno, no está mal, la verdad, Gemita. Para no… Para no… Para no ganar ningún partido no está mal. Eso es lo que leía en redes sociales de los expertos. Sí, esto va dedicado a todos aquellos que… Se viciaron al TikTok y al Twitter diciendo que habíamos hecho un mal draft, primeras. Pero en Twitter hay alguien que no sea gilipollas, o sea… De hecho, iba a decir TikTok y he hecho Twitter. A ver, eso hay que decir que es un facto, lo que acaba de decir Ibai. Por alusiones. Por alusiones, Twitter. Estás lo más… Es que ibas a decir TikTok, ¿no? Claro. Por eso digo que… Pero ya lo metes todo en un saco, a tomar por culo. Yo he hecho Twitter y he dicho me la pela. Por eso digo por alusiones a Adri Contreras. ¡No! ¡Hala, venga! Esto es infame, tío. ¡Holo! Me he comido lo de infame esta semana, que no sabéis. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué Uriol Keral dijo infame? ¿Pero por qué lo dijo? Además, era un árbitro. Era un árbitro. Era un árbitro. Que en teoría lo tiene que proteger. Era un árbitro. ¿Pero por qué lo dijo? Porque una cosa es la fama, la otra es la mala fama, que es la infamia. La infamia. ¿Pero por qué lo dijo? El concepto. El concepto. La infamia, tú. Oye, una cosa. ¿Qué pasó con lo del fin del amor? Bueno, la verdad es que no hubo polémicas. Estuvo bastante bien, eh. Yo lo he hecho. ¿Tú lo has hecho? A mí se me olvidó. A mí se me olvidó, eh. No, pero… ¿Quieres ver el mejor ejemplo de cómo el fin del amor se convierte en otra cosa, que es el vídeo de los Buyer? ¡Papá! ¡Dejadme tranquilo, tío! Pero sí es el momento que todo el mundo espera los lunes, Javi. Te voy a financiar de esto, eh. El micro, eh. El tema del beso… Dame el 80%, por lo menos. Estoy teniendo gracia el tema del beso. No, no es beso, no es beso. Es que ya está muy pactado el beso. Buyer, el micro, tío. Bueno, yo he visto celebraciones de romper directamente toda la cabina, eh. O sea, que les va a caer sanción ya. Aunque no rompan nada, les va a caer sanción. El vídeo de los Buyer es el ejemplo… No, no, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques, no te equivoques. Bueno, esto lo vamos a decir los de la liga, ¿no? ¿Cómo va o…? Bueno, lo decidirá si rompo algo. Si no rompo nada, lo puedes decidir. Bueno, y si lo destensas un poco, que el cristal ese ya está bailando. No, no te equivoques. O sea, el día que alguien rompa el cristal, cuidado, eh. Es que puede pasar. Bueno, es culpa de los Buyer y hay otro que lo toca un poco y ya lo rompe. Y es culpa de los Buyer. Correcto. Hay más de uno que se deja ahí. El día que me sancione y por no hacer nada, te juro que dejo de ir. Me empiezo a conectar online y desaparezco. Hazlo. No es la pela, ¿eh? No, a ti te la tiene que pelar. Lo único que no eres líder es en todo lo que soy yo. ¿Cómo? Que es en la mixta y en la quince. Pero aquí es Buyer, tío. ¿Qué dices, tío? O sea, es como si… Es como si un niño de 11 años le hizo algo a su padre. ¿Qué estás diciendo? Muy bien, tío. Lo que es de coña es lo que lloraste por perder este fin de semana. Deja, Adri, tranquilo que celebre, tío. ¿Te molesta que alguien te gane, tío? Al contrario. ¡Opa! Has tenido que hacer directo hoy para seguir llorando de que alguien te ha ganado. Alá, alá, alá. ¿Dónde va? ¿Qué es esto? Sin sentido, minuto cinco de programa. Vienes con ganas. Somos el nota que te acabas diciendo de la moda. Pues encima, hoy se ha hablado de Harry Kane. Harry Kane, Harry Kane. ¿Puedes celebrar a Di Contreras? ¿Podemos valorar en Liga si puedes celebrar a Di Contreras cuando gana? Pero, Xboyer, tú… Pero tú de los directos, ¿qué te ves? ¿La parte que quieres o tu comprensión te da para no cagarte encima, tío? No lo entiendo. Yo digo, puedes celebrarlo como quiera. Lo ha celebrao como un título. Pero que puedes celebrar lo que quiera. Ya está, salta al otro. Como un título celebre la que tengo ahí atrás. ¡Opa! ¡Oh! Me ha hecho este chiste el community manager seis veces en la noche de ayer, tío. Madre de Dios. ¡Madre de Dios! Pídele perdón, que ya se lo hace otra persona. No se lo digas tú, Adri. Perdona, es que tengo 25 seguidores. No puedo hablar, Ibai. Como tengo solo 25 fans… Oye, ¿eso yo no lo he dicho? Bueno, pues tu community… Ah, bueno, ahora mi community. Va, hombre, va. Ah, ¿qué es esto ya? ¿Ataques gratuitos? Ah, da igual, atacadme. Es el peaje que tengo que pagar por ser el número uno. Bueno, el otro líder. Alguien está el número dos. El otro líder. Bueno… ¿Líder de qué? Lo de las gafas. ¿Líder de qué? El líder. A ver el concepto… ¡Opa! ¡Juego! ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto! Después de la burda… El burdo intento de imitación de Gemita por poner que vais líderes después de cinco jornadas. Cinco jornadas no llevamos. ¿Qué sois líderes en…? Somos líderes en la Queens League. Nosotros creo que mantenemos algún liderato por ahí. En la liga importante, ¿quién está dando más show? ¿Cuál es el equipo que está haciendo más goles desde fuera del área, señoras y señores? ¡Increíble! ¡Increíble! ¡Bravo! Líderes una semana más. El Rayo de Barcelona. Ya, ya, ya. Líder. Líder. Goles desde fuera del área. ¡Increíble! El Rayo de Barcelona. Sigue líder en la Queens League. Goles desde fuera del área. Muchas gracias a todos los que me felicitáis a diario. Muchas gracias. De verdad. Esto es vuestro. Esto es para vosotros. Nosotros trataremos de seguir dando el show. Es más, se lo vamos a hacer cada semana. Gracias. ¿Hasta cuándo duras luego el doble, tío? Bueno, en teoría, hasta final del Espita no sé qué quieras sacarlo tú. ¿Quieres sacarlo? ¿Lo sacamos o qué? Lo quitamos. Se los culmó todos, tío. No sé. ¿No le gusta Perchita? Aquí tenemos los… ¿Qué quieres que haga Perchita, tío? ¿A mí qué me cuentas? Que defiendan mejor los últimos dos minutos. Es que yo qué culpa tengo. Esto es una locura, tío. Cada uno te sale con un todo. Es que si quieres… Pelaz, se mete el gol en propia y qué culpa tengo yo. Es que es una cosa… De verdad… Yo haría gol de oro. Los últimos dos minutos, quien marque, gana y punto. Ya está. Los primeros 38 no han servido para nada. No, no, no. Hostia, mola mucho quien marque, gana y que vaya 7-0 por el bando. Y ya está. El último que marca, gana. Esto mejor en Playoffs, chicos. Hacemos una jornada a cinco minutos del partido y en media hora la tenemos… Imagínate, a las cuatro llegamos, cuatro y media… Como se nota que en el verenito te hace currar poco, ¿eh? Hostia. Jornada de tres minutos, tú. De un minuto… Hay que salir pronto, chicos, para la playa. Oye, chicos, una pequeña noticia. Y si en agosto hacemos jornadas de un minuto cada partido… ¿Eso está B o no? Ojo que funcionaría. Ojo que funcionaría muy bien, eh. Media hora, liquidao y otra cosa. Una jornada de la Kings League, el que meta, gana. El primero, el que meta, gana. Yo vine aquí con unos conceptos que no los hemos tocado porque, bueno, vamos, o sea, estábamos rompiendo la competición o no sé qué, no sé cuántos y ahora lo estáis proponiendo vosotros. Fenomenal, venga. Ibai lo ha propuesto, lo queréis aceptar, lo aceptamos este fin de semana. El que meta, gana. Oye, estás muy pasivo-agresivo. No me gusta, estás muy tóxico. Comité de los más cortos de la historia. ¿Correcto? Sí. Había poca cosa hoy. Muy cort… Muy cortito, muy cortito. Hay cositas, pero bueno… ¿Cousitas? Hay cositas. Hay cositas. Hay cositas. Hay cositas, hay mails que han llegado a la Liga, de los que tanto te gustan. Qué pesaos son los mails, tío. Qué pesaos, tío. Qué pesaos. Qué pesaos. ¡A que levante la mano de mails! Sin mirar a tu socia. ¿Tú crees que tu club ha mandado mails estas semanas? Sí, Uriel, pero que no me envíes a mí, que yo no he sido. Es como Adri Contreras. ¿Tu community manager? Pero que no soy yo, coño. Dejadme en paz. No, pero creo que además no hay mails de porcinas. No, no hay mails. Pero Vergemita puede hacer lo que ella quiera. Yo no envío mails. No hemos estado tranquilos. Hay un mails entrañable del presidente de Rayo de Barcelona. ¿Entrañable? Qué callaíte se lo tenía. Preventivamente diciendo, hice algo. No, 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 no. Hice algo… ¡Oh! ¡Se viene sanción! No, 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 no. No es hice algo. Es, es. En TikTok dicen que hice algo. ¿Cómo? En TikTok dicen… ¡No insultaste! ¡Oh! ¡Oh! Salió gritando. Te escucha en directo diciendo qué malo es, qué malo es, qué malo es. ¿Qué hace? Hazme, hazme, hazme. No, 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 no. Hazme, hazme. Hazme, porque en previsión de que iba a pasar esto… ¿Hazme qué? Hazme, hazme, hazme. Hazme un poco de tal. No, no, no. Hazme. No, 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 porque dije… Hazme un poco de tal. ¿Dije malo al árbitro? Sí. Ah, vale. He venido, he venido con… He tenido que suavizarlo. Cuidado, cuidado. He tenido que suavizarlo. He tenido que suavizarlo. ¿Qué es eso? Chucho, garrulo, sucesor de Meretriz, disminuido, inconveniente, que le hagan el amor a tu progenitora e inmoral. Cosas que se han dicho en la Kings League por presidentes aquí presentes que no han sido sancionados. ¡Sí me sancionan! ¡Voy a llamar! ¡Llega los compañeros! ¡Están quitando el perro! ¡Mierda los compañeros! Yo soy el de Chucho. ¿Llamarse Chucho a quién? No me acuerdo. Fui el que dije perro. ¡Ah, Chucho, vale! Fuiste advertido y todo. ¿Fuiste sancionado? Fue el split pasado y cambiamos las reglas. Entonces, si me sancionan por llamar malo al árbitro, yo me voy. Pero es que esto es entrañable, os lo digo en serio. Es increíble. Lo has escrito en un sobre. Espera, espera. Saliste de la cabina. La has cagado. Sucesor de Meretriz. Y no fue sancionado. Es mentira. Esto te lo has inventado tú. Esto estabas tú en tu habitación hoy. Con un boli… ¿Llamó hijo de puta Adri Contreras al árbitro? No, eso es mentira. ¡Sí, sí, sí! 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 Aquí recibe todo el mundo. Está más tranquilo. Está en casa. Venga. El comité ya analizó esas situaciones. ¿Di quién ha sido el de disminuido? Adri Contreras, que llamó tonto al árbitro. ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! Hostia, como insulta Contreras. Y cero, tronco. Cero, tronco. Cero, tronco. Adri, insulteras. ¡Tu liga es una basura! ¡Tu liga es una basura! ¡Tu liga es una basura! A ver, a ver, tío. ¿Esto qué es, tío? Eso lo insulto yo. Y empieza la lista. Pero no, Adri, yo soy el de Chucho. Lo he de reconocer, la he cagado. Y sucesor de Mere Trina. Lo que no entiendo es que tu argumento en el mail era uno y ahora vienes aquí con otro. No, porque lo de tonto… Perdón, lo de malo… No pensaba que me lo sacarais, porque al final es un adjetivo. Tú lo has sacado tú. Venías tú con la lista. Pero lo ha dicho Ibai. Ha dicho que yo llamé malo al árbitro. Un adjetivo como cualquier otro. Y he de decir, y me arrepiento de haberlo contado en directo, y te pido perdón si te has molestado. Love League, sigue la Love League. Porque te escuché en directo decir… ¡Qué malo es! O música romántica. ¡Opa! 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 ¡Lenguetazo, lenguetazo! Pómate algo. Pero… Pero… ¿Es ese tío del Minecraft? ¿Esto qué? Tienes razón. Tienes razón. Por favor, Joel. Pero no se puede decir nada. No se puede decir nada. Inquisición League. Es más, también he escuchado Spurs cuando dices No diré nada que me sancionan. Dictadura League. Tú digas una basura. Bueno, la roja, la portera por salir del área en el 1KX Buyer del sábado, que no acarrea suspensión, como ya ha pasado en los casos anteriores. Y aquí, por petición de varios, podemos sacar el tema de… Esto de que los porteros y las porteras que salgan del área, cosa que tienen prohibida, sean o no expulsadas. Mirad cómo os escuchamos. ¿Queréis sacar esta norma y solo es en caso de que las… Mira, mira, el Buyer dice que no quiere sacarla. El Buyer dice que no quiere sacarla. Yo… Buyer, a ver si estás de acuerdo conmigo. Yo creo que es una norma. Hay que dejarla. Pero la roja es demasiado. Una amarilla. No, no, no. Escucha. Sinceramente, es algo tan simple de hacer… ¡Correcto! Gracias, Buyer, gracias. Que si no se cumple es única y exclusivamente porque nadie ha estudiado lo mínimo. Y hay cinco personas en el staff obligadas a decir al jugador que no pueden salir del área, joder. Y vamos a proponer simplemente esta norma, que solo se va a expulsar porque yo creo que tiene que ser expulsión en caso de que el portero salga del área y toque la pelota. Pero ahora, claro, ahora el equipo… Es que esto es lo de siempre. Es que tú llegas a un basurón histórico. Ahora, cuando alguien salga del área, ya no es roja. Y los que se han aprovechado de esto… Yo estoy de acuerdo con Ibai, que como mínimo… Es que, claro… Votemos, acabemos de votar. A ver, acabemos de votar, Gerard. Tú quieres mantenerla, Ibai. Quieres mantenerla, tú quieres mantenerla. Correcto, los tres… Y Gemita… También, perfecto. Se mantiene a tomar por culo. Ya está, venga, va. Por favor, no lo pongáis en el grupo el domingo cuando haya otra expulsión. No pongáis… Por supuesto, tú lo de quitarla. ¿Qué buscas? Porque cada domingo estáis igual en el grupo de presidentes. Pero Gerard, Gerard, que en el grupo podemos lo que nos salga de las pelotas. Déjame manejar, nos tocan los gogones. Cuando mande un WhatsApp, te pediré permiso. Pero que me parece permiso para entero. Escúchame. Hostia puta, tío. Lo que me toca los huevos es que el domingo digáis una cosa… Venís aquí y decís otra. Es brutal grupo. Ya está, tío. A mí lo que me toca los huevos es que son las cuatro de la mañana y… … eso me toca los huevos. ¿Quién fue? Modo avión… No, perdonen, perdonen. Hay una época del año que el… … tiene que estar toda la noche en marcha. Porque cualquier movimiento de mercado se complica. Entonces… A ver, hagamos un… Acaba de decirle Kun Agüero al grupo a alguien de aquí que… No sé qué tienen que decirle a la cara. Hola, Kun. No sé de qué va, pero… Sí, sí, sí. Está muy caliente. Nos agarramos atrasadas. Lo de que el Kun vaya a partir en la cabeza es pulsito… A ver, a mí Kun me llamó gilipollas el otro día en directo. ¿Cómo? ¡Hala, hala! ¿Esto qué es? Vamos a verlo, porque nos hemos ido… Entre presidentes se puede. ¡Aaah! Entre presidentes todo vale. Nos hemos quedado en ellas del vídeo de los Buye, que es el que os decía de… ¡Uy, uy! ¿Qué es eso, Erick? ¡Hoy el día de aquí, Buye! 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 Solo podemos transmitir cosas bonitas. ¡Qué buena es esta, Arbitra! Sí, claro. ¡Qué bien lo hace! Es que esto va a ser imposible, gente. No, yo… ¡Pero pita algo! ¡No pasa nada, porque la Arbitra es muy buena! ¡No hay que meterse con ella! ¡La pobrecita no lo ha visto! ¡No pasa nada! ¡Es humana! ¡Pero pita! 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 ¡Pero métele! ¡Amor! ¡Amor Eric! ¡Amor! ¡Métele un botellaster! ¡Pum! 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 ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Conmigo no! ¡Conmigo no! ¡Pum! ¡Vamos! 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 ¡¿Qué! ¡Para qué! A ver, ¿cómo te hice qué? ¿Cómo te hice qué? Así me hiciste. Así me hiciste. Con el anillo así. ¿Eh? Así te hice. Y así te hacemos nosotros. ¡Hasta la ropa al lado! ¡Gilipollas! ¡Cabrones! ¡Cabrones! Qué recital, por favor. Qué recital, tío. Me he cansado viendo el vídeo. Javi, y por esto, ninguna sanción. Es acojonante. No, claro que no. Es que el cine, esto es cine. ¿Qué haces? El distón del cine está tan bajo aquí. Efectivamente, el Kun vendrá a jugar. Y que esta tarde va hablando de otras cosas que vendrán pronto. Y que se las dejo a él, porque es otro nivel ya. Le he preguntado cómo va de forma. He dicho entrenando a full. Lleva un mes con ejercicios de fútbol y juego cada tres días. Debería sacar la diferencia. O sea, que cuando venga Kun, a ver contra quién le toca. Pero si dijo que lo venga. No se pueden decir las fechas. Sí, no. Sí lo ha dicho. ¿Ah, sí lo ha dicho? Lo dijo en el directo. Contra Ultimate Móstoles. Contra Mario. No, o sea, Gerard, ¿sabes por qué no lo sabe? Porque en el último partido, casualmente, que era el mío, te fuiste. Entonces, es normal que no sepas que tú fuiste. No, pero Willer, no creo que se haya ido el presidente. En teoría debe haber todos los partidos. No, sí, sí, se fue. Ah, había Coldplay hoy también. Había Coldplay hoy también. La novia celosa que está vigilando dónde estoy todo el rato. ¿Cómo funciona el tema? No, pero llegaste tarde. Cuando yo no voy al plató, me hecha bronca. Cuando yo no voy al plató, me hecha bronca. Cuando yo no llegué tarde del Fórmula 1 porque no fui a la Fórmula 1. Pero también os tengo que decir una cosa. O sea, a ver, tengo por contrato estar los seis partidos multiplicados por once jornadas. Son 66 partidos. Hombre, con lo que cobras deberías, con lo que cobras deberías. Cobro la friolera de… Con lo que cobras deberías, que sigas contando. Que sigas de dinero público, tío. ¡Debería! Un momento, un momento. Gerard Piqué se está forrando a nuestra costa y no va a ver los partidos. ¿Cómo? Pero, Spursito, la audiencia se tiene que ver todos. Él no, la audiencia de todos. Él no. Oye, yo tengo una pregunta para Ibai. Opa, ¿y esto qué viene ahora? Porque yo tengo una pregunta. ¿Sigue enfadado conmigo, Ibai? No, yo no estoy enfadado contigo, yo estoy enfadado con la liga en general. No, no. A ver, a ver, pero Ibai, ya está bien colo en la liga. ¿Tú sabes por qué te lo pregunto, Ibai? Acaba de preguntar. ¿Por qué? Porque celebraste el gol del barrio. Dilo, dilo, porque he visto un TikTok tuyo diciendo que alguien celebró… Sí, a ver… Ah, eso no lo he visto. Yo sí que lo he visto, yo sí que lo he visto. A ver, llegó Espe, saludó a varios integrantes de Porcino, rollo o buenas tardes, se sentó delante y celebró absolutamente todo lo que pasaba del barrio, incluido con saltos y gritos. Me parece bien. Ya está. Es normal que queráis que pierda. ¿Qué hago? No, a ver, Ibai, te explico una cosa. A lo mejor sí. De todos los presidentes que había que iba, había bastantes, la única que lo celebró fue Espe. Hombre, entiendo que no es un contexto para celebrar los goles. Pero yo cuando salí allá arriba, celebro, por ejemplo, los que marca Buyer, yo los celebro, porque es mi amigo. Y X Buyer me… Y X Buyer tiró un mes. Aunque te rías y te sorprendo, porque tú odias el rayo, yo celebro los del X Buyer Team. Y celebro también los de Mario, que son las dos personas seguramente que más conozco. Y celebro los de Ibai, y te lo digo así, aunque te sorprende y tú odies al rayo de Barcelona. Oigo, oigo. A ver, esto en realidad es muy sencillo. Elegancia, clase. Yo me senté en el palco y yo saludé a jugadores de Porcino y les deseé suerte, a los del barrio también. Me alegré mucho de que ganase el barrio, porque Nico Pareja es muy amigo mío, Gilles Vidal también. Entonces, claro, no porque fuese Porcinos. No, no, yo lo sabía que eras muy amiga de Nico Pareja, que no pasa nada, ya está. Y luego me enteré… Pero luego Buyer me puso un WhatsApp que es real. Ibai, todo el mundo quiere que pierdas. Por eso Coq es de Porcino. Porque la gente rebelde que va contra las normas va con nosotros. Pero yo no… Todos estáis en casa, os sentáis a ver cómo perdemos. Greffel primero. Le pasa con Koi también. Se sienta religiosamente, se pone una mantita y a desear que pierda. Eso es real. Pero por eso no nos quedamos tanto. Porque están notando que… No dramatices tanto. Aquí arriba en la clasificación hay cuatro equipos y los otros tres quieren que tú pierdas para que los demás estemos mejor. Bueno, claro, y luego me enteré… Todos luchamos por el puesto número uno. Tú estás arriba, si pierdes es mejor para los demás. Luego me enteré de que si perdí a Porcino, Aniquiladores se quedaba primero en la clasificación, pero me enteré después de celebrar como si hubiese ganado la Champions. Bueno, no pasa nada. Si yo con que Spurs se alegre un poco por mí, el resto podéis hacer lo que queráis. Donde vosotros solo tenéis odio, en mi corazón solo hay amor. Gracias. Gracias, Spurs. Gracias, palabra. Tía puta, lo de la love league te ha quedado… Pues Spurs, que sepas que no es correspondido por parte de KissBugger, porque yo sé que él desea que pierdas siempre. Y yo lo entiendo. Sí, es verdad, pero él lo sabe. Yo lo entiendo. Él lo sabe. Porque tiene ese complejo de… ¿Pero qué pasa? No lo sé. Yo siempre le he querido mucho y pensaba que él a mí también, pero… A ver, pero esto es como todo. Yo quiero a mi hermano más que a mi vida, pero yo si algo le hace bien lo quiero hacer mejor y le quiero ganar. Tú dices que te alegras de que gane Buller, ¿no? Yo me… ¡Deja la hemeroteca! ¡Deja la hemeroteca que ya te conozco! ¡Deja la hemeroteca! ¡Ah, no, no! ¡Sí que me alegro! ¡Hay vídeo, hay vídeo! ¡Hay vídeo, hay mensajes privados! No, dame el móvil. Uy. ¿Se ha quitado el móvil? Tío, que tú dices que te alegras de los goles de KissBugger, ni de los que les meten a KissBugger. Hoy, hoy, hoy… Me alegro de los goles de KissBugger. Siempre y cuando… Siempre y cuando para mí la prioridad es el rayo de Barcelona. Y siempre y cuando eso no me perjudique a mí… Huele a palo… ¡Qué retratada, tú! Que si de los goles que recibe ayer KissBugger tenemos un vídeo del palco, no se te vería a ti celebrándolos, ¿no? ¿Cómo? ¡No, no, 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 no! Los puedes poner todos porque estaba en mi casa. Ponlos porque yo estaba en mi casa, así que los puedes poner… ¿Y por qué has tirado esto? Me he tirado un farol y me ha salido mal. ¡Se ha tirado el culo! ¡Se ha vuelto Macarra! Perchita, ¿cuál es el equipo que más te jodería que ganara la Kings League? ¿Esto que ha venido? Así como hemos hecho un vídeo de los Gugger de una recopilación, podríamos hacer uno de Perchita recibiendo goles doble que le hacen perder el partido. Hostia, Perchita… ¡Hombre, Gerard! ¡Gerard, eres mala persona! ¡Joder! De verdad, eres muy odioso, tío. Te lo juro, tío. Es que dan ganas hasta de insultarte sin parar, tío. ¿A qué viene este comentario, tío? Escúchame una cosa… Ricky Puig conduciendo es peor que tú, incluso. Pero, tío, a ver, escúchame una cosa. ¿Tú te das cuenta cómo me dejas? Aquí en Barcelona con el tema de la conducción. Tienes tres temas contra mí. Yo he ido tres veces contigo en coche, no vuelvo en mi vida. Mareos, náuseas, estrés, miedo, miedo… No voy a decir detalles. Baja a la ventanilla y le dijo un mosu. Escolta, ayuda. No voy. Yo he ido con Gerard una vez en coche y es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Qué dices? Yo he ido contigo una vez en coche y es lo mejor que me ha pasado en la vida. Normal, pero tú eres un fanboy de Piqué del Barça. Escúchame. Ahí, ahí, ahí. Sí, sí, sí. Langostino, langostino. Dos cosas. Dos cosas para terminar el programa. La primera. La última vez que fui en coche con este señor, este señor estaba incentivando a los que estaban dentro del coche y me decía, Gerard, dale, 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 dale. Ah, que sí, sí. Tíratela, tíratela de guay. ¿Te acuerdas? Tíratela de guay, que sí, que sí. ¿Te acuerdas? Y yo, en cambio, dije, no, no, Ibai, no, no, no. No, acuérdate. Quizás no. Segunda. Me he borrido, Javi. Y segunda. ¿Tienes tres temas contra mí? No, tengo más. No, no, pero… No, 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 no. Hay tres temas que repites. Uno es el de la bebida, siempre. Que si no sé qué, tal, con el soja y no sé qué, no sé cuántos. El segundo, el de la conducción. El tercero, el del trabajo en verano. Bueno, a ver, estos tres temas que los repites asiduamente… ¿He mentido en algo, Julio? ¿Eh? Sabía que lo dirías. Es que no he mentido en nada. No he mentido en nada. No he mentido en nada. ¿Pero cómo que no he mentido en nada? Hace un año que no toco el alcohol, estoy tranquilo. Conduzco de puta madre, eres tú el que me incentivas y estoy trabajando más que nunca. ¡Oh, my God! Estoy trabajando más que nunca. O sea, ¿qué es esto? Estas tres cosas es… Vamos, es una leyenda. No, no, trabajar trabaja, sí. Pero el uno de agosto Islas Mauricio, no tiene nada de malo. Pero que no tiene nada de malo. Islas Mauricio, check. Ae, Coldplay, check. Fórmula 1, check. ¡Que no fui a la Fórmula 1, joder! Ojo el lunes que viene, he dicho Uri antes. Cuidao, porque se viene otro quién es quién… Hostia. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha enterado? ¿Qué? ¿Un jugador 14? ¿Qué has dicho? ¿Otro jugador 14? ¿Cómo has dicho? Se viene segundo jugador 14 de la temporada y el viernes otra cosa también. Es una bomba, pero de otra naturaleza. Escalvo. Buenas noches. ¿Tienes pero largo? Buenas noches. Escalvo. 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 Adiós. Arriba los calvos.